Si te confundieran con algún personaje famoso, ¿con cuál crees que sería? A José Torres Ojalá A mí me decían el Versace ¿Qué onda, carlazo? ¿Cómo te llaman? ¿En serio? Eh, Juan Pablo Coleman Yo te conozco Oye, mi güey Juan Pablo Si te confundieran con algún personaje famoso, ¿con cuál crees que sería? Eh, con un personaje famoso Con el Jack Black, güey ¿Con Jack Black? Qué mal ¿Por qué? ¿Cómo le hace? Con el Jim Carrey, porque hace... ¿Le puedes decir un consejo a la raza que nos ve, güey? ¡Vayan a la verda! ¡Ya vamos a la verda! Hola, ¿cómo se llaman? Hola, mi nombre es Kia Camila Oigan, si las confundieran con algún famoso, ¿con cuál creen que serían? ¿Cuál crees tú? ¡Piensa, Frankie! ¡Piensa, Rivers! Creo que no son eres Scarlett Johansson Ella es un sueño de mujer Bueno, cuando yo no tengo cosplay, de una temporada tuve el pelo... ¡Ay, naranja! Me dijeron que me parecía la cantante para amor Ok, ¿puedes echar una mirada? ¿Dónde, carnalazo? ¿Cómo te llamas? Macotella ¿Macotella? Es italiano, carnalito Es italiano, carnal De lujo, carnal Qué chido Oye, hermano, si te confundieran con algún personaje famoso, ¿con cuál crees que sería? Yo soy el Facundo, carnal Soy el Facundo, carnal Vende quesos, güey Tengo miedo, güey Qué chido, acá, verla Son robados ¡Son robados! A huevo Oye, ¿cuándo te le estás pasando hoy? Mira, carnal Más allá de que sea un evento de pura mercadotecnia Ok, ok Y capitalismo, carnal Ok Lo importante aquí es ser alguien de la vida Cuando fuera de aquí, nadie te conoce, güey No, ya, vale, madre Eso es el soltante, carnal Ya está, carnal Que estés bien Nos vemos ¿Cómo estás, oye? Si los confundieran con un famoso ¿Con quién creen que sería? McLovin ¿Con McLovin? Sí Si te confundieran con algún personaje famoso ¿Con cuál crees que sería? Yo creo que con un vagabundo de la esquina Hola, ¿cómo te llamas? América América Bueno, no le vayan a la América Si te confundieran con algún famoso ¿Con cuál crees que sería? Pues es que así como parecido, la verdad, no Bueno, como anda vestido, yo creo que se parece Y el corte adora a la exploradora, entonces Es una hija de tu madre Adora, adora ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo te llamas? Hola, soy El Guasón ¿Qué onda? El Guasón La pregunta es obvia Pero si te confundieran con algún otro famoso ¿Con quién crees que sería? No, pues es que me parezco a Jack Nicholson, hijo Es que Óyeme Él es un maestro Él es un actorazo De que tiene razón, tiene razón Porque de que lo dijo Lo dijo Como él Simplemente como Cuando me arrojaste como él ¡Como él! Deberías estar loco Pero eso me llevó a la miseria Lo único que traes a ti Es rencor Obsesión Pero no Yo lo único que te puedo es liberar Y lo único que haría Ya que yo no soy Jack Jack ha muerto, amigo mío Dime Guasón Oye, Monce Si te confundieran con algún personaje famoso ¿Con cuál crees que sería? Híjole, no Ni idea Con Ikuma Ahorita vengo de Ikuma De Ikuma Bokurano Ikuma Oigan Oigan, si los confundieran Con un personaje famoso ¿Con quién creen que sería? Al cara de mierda de Chucky Oigan hermanos Si los confundieran Con algún personaje famoso ¿Con cuál creen que sería? No sé Con Memín Pingüín Memín Pingüín A ver una Eres como el café sin azúcar Amargo, feo y negro Hasta la próxima ¿Tú con quién crees que se pareja? ¿A quién crees que se pareja? La neta, siendo sincero Yo si te voy a decir algo hermano Así que Tú dile, tú dile El César de Planeta de los simios Se pasó, debe Cuando alguien me amaba A ver, ¿y él? Dale, dale Uy, no Es que Te soy honesto hermano Yo, yo no Este, ofendo a mis amigos Si te confundieran con algún personaje famoso ¿Con cuál crees que sería? Dicen que me parezco a Papi Cantú Si te confundieran con un famoso ¿Con quién crees que sería? Pues me han dicho que Con el bigote me parezco a Mario Bros Con la gorrita y así ¿A Mario Bros? Vean, si los confundieran con algún famoso ¿Con cuál creen que sería? El de Quill Silver Este, no Aaron Taylor, yo Y el otro Evan Peters Si te confundieran con algún famoso ¿Con cuál crees que sería? Me han dicho Conan Gray Pero la verdad no lo creo El ex novio de Olivia Rodrigo Pero sin lentes es cómodo A ver, a ver, a ver Si los confundieran con algún famoso ¿Con cuál creen que sería? A mí con lentes a Harry ¿A Harry? Ah, bueno, sí A Harry Potter Sí Yo sí digo que a Harry Potter Ya lo vi desfrazado de Harry Y así Y tú aquí No digas mamadas Mary Jane Oigan, si los confundieran Con algún personaje famoso ¿Con cuál creen que sería? No lo sé, Rick No lo sé A ti siempre te confunden con alguien, ¿no? Ah, sí, bueno Me confunden con el vocalista de Babasónicos ¿Y a ti? Madres Hay que pongan en los comentarios Si te confundieran con algún personaje famoso ¿Con cuál crees que sería? No sé, no lo sé Creo que no soy parecida con ningún ¿No? Soy rubia Entonces no sé Starlight Si te confundieran con un famoso ¿Con quién crees que sería? Creo que sería Tal vez con un tal Tom Holland Con Tom Holland Trae una máscara un poco parecida Hasta ahí Hace los mismos gestos que yo A veces Si te confundieran con algún personaje famoso ¿Con cuál crees que sería? Por mi voz Thanos Ok Imposible Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN La 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 ¡SOP! Que te blanche un coche Que te lleve entreguen ¡SOP! 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 Pero la 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 jeden ¡SOP! Al camerino De ese Sebas ¡SOP! No No ¡SOP! 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 No Agüita un que se viene un chido faltan unas horitas para salir al escenario anda robándose el internet es que luego no hay señal los ADN la 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 los ADN la 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 la